Apareció supuestamente el cuerpo de Franco Casco, se hizo una marcha el jueves pasado por la tarde, hoy en audiencia aquí en la sede de tribunales. Un hecho que tiene un número importante de interrogantes, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en principio vimos que había una serie de contradicciones en la versión policial, básicamente la comisaría séptima. La señalamos, dijimos que había muchísima evidencia para decir que podía tratarse de una desaparición forzada, fundamentalmente porque la única información fehaciente disponible es que Franco Casco estuvo, no sabemos en qué cantidad de horas, pero estuvo en la comisaría séptima de la ciudad de Rosario, que estaba golpeado, están las fotos disponibles, y que supuestamente se retiró del lugar por propia voluntad firmando un acta, pero ese acta, la firma que figura en el acta, la madre no la reconoce como propia de Franco. Por lo tanto, la primera pista que deberían seguir los fiscales es la de la desaparición forzada, la posibilidad de que haya sucedido algo en la comisaría, que haya terminado con su vida. Por lo menos, digo, para empezar, eso debería ser la investigación, y no toda la operatoria que llevaron adelante en los últimos días algunos actores institucionales, tanto de la policía, de Asunto Interno, de la comisaría séptima, como el secretario de Control de Seguridad, Ignacio Delvecchio, que durante toda la jornada de ayer insistió por los medios de comunicación que a Franco lo habían visto caminando por las inmediaciones, por la zona de la comisaría séptima, el domingo, como para desactivar la movilización, todo este reclamo de la sociedad con respecto a la aparición con vida de Franco. La verdad que Franco apareció, su cuerpo apareció, por lo menos lo han identificado sus familiares, y lamentablemente llevaba aproximadamente 15 días de fallecido. Por lo tanto, se develó que todas esas supuestas testimonios eran falsos testimonios, se montó toda una estructura para desviar la atención, bajar la presión social, y la verdad que esto es totalmente repudiable. Después hay que señalar que la actuación de fiscal fue enormemente deficiente también. También nos enteramos por la audiencia ayer, no pude estar presente, pero sí mis colaboradores, que el fiscal asumió que recién para ese día había solicitado las filmaciones del Banco Provincial de Santa Fe, que se encuentra ahí cerquita, y que tiene cámara postada, que miran a la comisaría, que podrían ayudar a esclarecer el caso, y bueno, que le dijeron que esas cintas ya estaban borradas. Esto es una desidia enorme, y seguir sosteniendo hasta el día de ayer, que no había ninguna irregularidad en la comisaría, es por lo menos a investigar también.